Señores, si murió arrollado uno de dos presuntos delincuentes que se disponían a realizar un asalto en una de las importantes avenidas de esta ciudad de Santiago. Se habla de que estos interceptaron a una mujer que pretendían despojarla de su cartera, no lo lograron y mientras intentaban huir, ¿saben ustedes qué pasó? Llegó un vehículo y los arrolló. Uno de estos murió al instante, mientras que un menor de edad, que supuestamente era parte de este hecho delictivo, resultó con severos golpes, contusos y heridas al ser impactado por el conductor de este vehículo y tuvo que ser trasladado hasta el hospital infantil Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago. Vamos a escuchar las declaraciones del vocero del Comando Cibao Central de la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago, quien establece que el oxiso fue identificado solo como Gerson y que el menor de edad, de 16 años, fue trasladado al hospital para ser atendido. Y ahora nos trasladamos a Santiago Oeste, donde se trata de una zona muy concurrida. Esto es el Distrito Municipal Santiago Oeste. Allí residen cientos de miles de personas. Ahí hay gente de todos los puntos del país que llegan por la cercanía con la zona franca en busca de mejores condiciones, en busca de un empleo. El hecho de que haya mucha gente, de que haya mucho movimiento, asimismo incrementa el tema de la delincuencia. Este es uno de los dolores de cabezas que organizaciones sociales, incluso religiosas, han estado denunciando. Ahora hay un asunto peor, pues el activista social y pastor evangélico Pablo Ureña dice que los puntos de drogas son el denominador común de la zona. En más de 70 barrios que componen esa demarcación. El pastor, quien dirige el programa Niños con una Esperanza, dijo que en esa zona hay sectores en los que la delincuencia se ha apoderado por el consumo y venta de drogas, los cuales se manejan al libre albertrío entre la juventud, fundamentalmente. Tú sabes que hay un problema social muy fuerte y es el caso del consumo y la venta de drogas. Ese es uno ahora mismo de los grandes dolores de cabeza que tenemos aquí en estos sectores, por el hecho de que son demasiados los puntos que hay donde quiera y se manejan de manera tan libre. Y vamos a recordar justamente que organizaciones sociales, civiles y religiosas se han manifestado en reclamo de mejores condiciones para esa zona. Incluso hicieron un viacrucis hace alrededor de tres semanas y era parte de una serie de manifestaciones, de movilizaciones, en reclamo de que se ha elevado un cuartel que tienen en la localidad a destacamento para que con ello se aumente la cantidad de agentes policiales que puedan estar en las calles realizando una labor de patrullaje y de combate de la delincuencia. Ellos decidieron parar esta serie de movilizaciones, dando un compás de espera a las autoridades del Ministerio de Interior y Policía. Hasta ahora no han tenido ningún tipo de resultados y ojalá que entonces este lugar pueda ser intervenido. Es una zona vulnerable, es una zona donde hay muchos niños. El mismo Pastor que tiene allí una fundación que acoge a niños de escasos recursos. Han hecho un trabajo de rescate de estos que permanecían trabajando en el vertedero. Ustedes recuerdan los denominados buzos, que también fue una labor hecha por la Alcaldía de Santiago. Con la erradicación de este vertedero a cielo abierto, con la organización de este ecoparte, se erradicó esta práctica. El hecho de que estas personas, niños y adultos, fueran a andar entre la basura buscando. Esto se trata de un tema muy desgarrador. Gracias a la intervención de la Alcaldía de Santiago y también del rescate que han hecho parte de las autoridades, y asimismo Pablo Ureña, el Pastor, con esta fundación en esta localidad, han logrado insertar a estos jóvenes en el área de la educación, de la formación, en valores, y por supuesto en el cuidado, pues allí les suministran alimentos. Es importante que el apoyo llegue para esta comunidad y que se haga un trabajo social eficiente para tratar de que estos niños y jóvenes no sean los delincuentes del mañana. Tenemos otras informaciones y vamos a hablar sobre una importante actividad que se realizó en Moca. Nos vamos a trasladar allí. Y es que con una misa encabezada por Freddy Breton, arzobispo metropolitano de Santiago, se dejó iniciada la Semana del Adulto Mayor en el hogar Santísima Trinidad de Moca, donde cada año estas festividades se realizan para llevar alegría a estas personas, a estos envejecientes. Un señor Freddy Breton valoró el trabajo que realiza el personal de este hogar, encabezado por Sor Gertrudis Arias, y con ella todos los colaboradores. La Senaduría de Espaillat, que dirige Carlos Gómez, apadrina este centro cada día supliendo los medicamentos, insumos, materiales médicos que requiere el centro. Y dentro del inicio de estas festividades, se realizó también la donación del almuerzo para los abuelitos, los envejecientes. Cambiamos nuevamente de tema, y el Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas, en su programa de conferencias, charlas y conversatorios, dictó una conferencia con el título Almacenamiento de Energía Posible Soluciona los Problemas del Sistema Eléctrico Interconectado, CENI. Participaron técnicos de la ETED, CIE, las distribuidoras EDENORTE, EDESUR, EDESTE y también EGIT. Este año ha tenido muchas actividades. Hemos visitado 84 instituciones del sector eléctrico, llevando las inquietudes, haciendo observaciones e inspecciones. Quédese en sintonía con nosotros, que al regreso estaremos presentando los detalles sobre el anuncio hecho por el presidente de la República, Luis Abinader, para la construcción del Hospital de Villa Vásquez, una obra que durante años, durante décadas, había sido demandada. Y ahora, gracias a la decisión del gobierno del presidente Luis Abinader, la gente contará con un lugar donde ir a buscar los servicios de salud. Así es que quédese, que tenemos este y otros importantes temas al regreso.